Viva Jesús en nuestros corazones. La Universidad de La Salle Chihuahua fue fundada el 7 de agosto del año 2000. Es una universidad privada de inspiración cristiana ubicada en Chihuahua. Imparte estudios de licenciatura y maestría. Su primer rector fue el hermano José Cervantes Hernández. El rector actual es el hermano Guillermo García López. En este destello les comparto con mucho gusto el modelo educativo propio de Ulsa Chihuahua. Para que además de ser excelentes profesionales, sean personas de éxito. Con responsabilidad, compromiso social, actitud innovadora y de emprendimiento. Los ayudamos a formarse para que sean profesionales con valor. Pero, ¿cómo lo hacemos? Como institución de educación superior, realizamos las tres funciones sustantivas. La docencia, la investigación y la extensión. Además, tenemos una función adjetiva que hemos denominado la administración. Todas estas funciones están matizadas por la identidad institucional al ser una universidad de inspiración cristiana. Estas funciones están precisadas en nuestro modelo educativo. Que, fundamentado en la filosofía educativa y misión lazayista, promueve una formación integral. El propósito de nuestro modelo educativo es potenciar el perfil de egreso de los estudiantes y el perfil de los colaboradores. Nuestro modelo educativo está conformado por cuatro elementos estructurantes. Enfoque pedagógico, relación con la sociedad y el conocimiento, procesos educativos y proyecto académico. 1. Enfoque pedagógico, son los sustentos teóricos para fundamentar el quehacer educativo y en la SAIE son la filosofía humanista cristiana y el paradigma pedagógico sociocognitivo. 2. Relación con la sociedad y el conocimiento, es tanto el vínculo como el impacto que la Universidad de la SAIE tiene con los entornos local y global y la forma en la que colabora en la solución de las necesidades sociales a partir de la formación técnica, científica y humanista que ofrece y de la generación de conocimiento que impulsa. 3. Procesos educativos. En la SAIE fomentamos tres procesos educativos. Los procesos de enseñanza y aprendizaje, en los cuales ubicamos como protagonista al estudiante. Los procesos grupales centrados en la realización de tareas comunes y en la construcción de ambientes universitarios. Y finalmente, los procesos de orientación. Los cuales, contemplan el acompañamiento y la tutoría. 4. Proyecto académico. En la SAIE, definimos y renovamos constantemente la visión y los ejes de desarrollo académico y formativo de la universidad, lo que nos permite mantenernos a la vanguardia. Para que los cuatro elementos estructurantes se concreten en el quehacer cotidiano y se potencien los perfiles, se tienen siete ejes de gestión, considerados como componentes operativos que dan coherencia, solidez y dirección a la universidad. Estos ejes son Desarrollo curricular y didáctico Impacto en la sociedad Soporte académico Generación de conocimiento Integración de la comunidad Soporte administrativo Permanencia y desarrollo Con el modelo educativo, para aprender, desarrollar y compartir, la Universidad La SAIE innova y se mantiene como un referente en la educación superior de nuestro país. Nuestro modelo educativo es la base para formar profesionales con valor capaces de transformar el mundo. Indivisa Manet El modelo educativo de Ulsa Chihuahua hace alusión a la alta calidad en educación que ofrece, con el firme propósito de formar profesionistas con valor, comprometidos en la construcción de una sociedad más justa y en paz. Sus áreas de docencia, investigación y extensión se profundizan y renuevan, para ofrecer la mejor educación a sus alumnos. Dios los bendiga, nos bendiga a todos nosotros y que tengan todos ustedes muy feliz día. Dios los bendiga, nos bendiga a todos nosotros y que tengan todos ustedes muy feliz día.